El que solicita es el Grupo Romero, le dice al Gobierno Regional, hoy quiero 3.000 hectáreas de tierras heriaces para cultivar la palma aceitera. Quiero esas tierras porque son heriaces. ¿Y qué son heriaces? Que no tienen bosque, que puede haber un tipo de arbusto, y bajo esa forma lo tramitan. Y todas las entidades del Estado, incluyendo el Presidente Regional, llamado Julio Cárdenas, plantean que sí, es importante vender esto porque va a contribuir al desarrollo nacional. Y RENA dice igualmente, Pro Amazonía dice igualmente que se venda, y todas las instituciones dicen que se venda. ¿Y quién lo tramita esa venta? El Ministerio de Agricultura emite una resolución, la 257, y ordena que el Gobierno Regional, a través de su Director Regional de Agricultura, proceda a firmar el contrato de venta de Barranquita. El señor Vera, el señor Vera, el señor Vera, Presidente, Director General de Agricultura, procede a la venta y firma un contrato. ¿Y cuánto pagan? Por cada hectárea, 150 soles. Pero dicen que esa hectárea, ese día, no pasa dos meses, 2008. Estamos hablando del 2008. En marzo del 2008 se ha firmado ese contrato. ¿Y quién gobernaba la región San Martín? El señor Villanueva. Por mandato de Alan García, del Ministro de Agricultura de ese entonces, el llamado Chiquito, firman ese contrato. Pero lo más grave de esto, y ahí se nota la corrupción, dicen que no procede aplicar a este contrato, sino hay que modificar, hay que modificar el uso de esas tierras. ¿Cómo van a modificar el uso de estas tierras? Planteando lo siguiente. Dice Eriaces, y modifican el uso de la tierra. ¿En qué sentido? En que ordena, acuerdan, entre gobierno regional, de Villanueva, con Cainarachi, para que se tiren todos los árboles que había y que no hay en este momento. Nosotros hemos sacado un cálculo. Miren, esto es importante. Ahí se dice la corrupción. Esos son los recursos. 150 soles cada hectárea. Y son hectáreas con bosques, de conservación. Pero lo venden como Eriaces, por eso es 150 soles. Pero se dan cuenta que no es así. Y eso sabe Irrena, y eso sabe Villanueva, y eso sabe el ministro, y eso sabe Alán García. Se hace la compra-venta. Pero la forma como lo hacen, es en forma corrupta. En el análisis que hacemos, técnicamente, la valorización por los propios reinos, nosotros constatamos lo siguiente. ¿Por qué no el gobierno regional cobra por esos bosques, por tirar esos bosques? Entonces, 192 mil soles, más 450 mil, va llegando casi a 600 mil soles. O sea, 192 mil soles para tumbar todos los bosques. Cuando hacemos el análisis de todos estos bosques maderables, el monto que sale técnicamente establecido, es de 71 millones de soles. Son 72, 71 millones de soles que vale el bosque. Y se lo han llevado, se lo han vendido. Ese es el tráfico que existe ahorita. Esa es la famosa inversión. ¿Y quién es el inversionista? El grupo Romero, a través de la empresa Cainarache. ¿Quién es el que permite? Es el gobierno regional y el gobierno central. Y una lástima, que en este momento, tengamos que nosotros estar planteando quién va a ser el candidato regional. El bloque popular, las cumbres amazónicas, están tomando una decisión. A fines de marzo, a fines de agosto, estamos llegando a un evento. Hoy día tenemos que decir que el pueblo sanmartinese no tiene candidato regional. que realmente garantice la limpieza. Bogarín, ¿quién es? Es el mismo APRA que está haciendo esta venta de las tierras. Villanueva, es simplemente el cómplice y aliado del gobierno que están haciendo. El otro candidato, intrigante, sin principios también, no sirve para nada. Guillena, no sirve para nada. Y nos dicen, por ejemplo, ¿y qué vamos a hacer? No se vota por ellos. Simplemente se deja en blanco. Ausentismo. Pero hay que votar acá, por nuestro candidato. Porque después vamos a arrepentirnos. No se dejen chantajear ahí. No podemos seguir votando por gente que está vendiendo nuestra patria. Acá, comencemos acá. Comencemos en Aguajú. Comencemos en Naranjo. Comencemos en Nueva Cajamarca. Comencemos en San Martín. Desarrollemos en Huacuy. Desarrollemos en Lamas. Desarrollemos diferentes lugares en donde existe gente honesta, correcta, consecuente. Como es el caso de aquí, en G. Pelacio, con nuestro candidato Aníbal Goycochea. Estamos por eso. Desde ese punto de vista, creemos de que la municipalidad debe pasar al lado del pueblo. Debe pasar al lado del pueblo para hacer esa gran campaña de defensa de nuestra mazoría y también para resolver los problemas como le va a plantear correctamente su candidato. Nosotros queremos saludar a ustedes por esta decisión política de apoyar al candidato Aníbal en el Frente Regional San Martínense y deben firmar el cuadrito de la familia como alternativa. Y debe ser masiva. Ustedes deben ganar. Nosotros estamos con ustedes y volveremos a los eventos que son necesarios para fortalecer precisamente nuestra conciencia. Hermanos, compatriotas, quiero solicitar a ustedes tres vivas. ¡Viva G. Pelacio! ¡Viva Moyo Bamba! ¡Viva! ¡Viva la región San Martín! ¡Viva! ¡Viva nuestra Amazonía! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias.